Entre copa y copa se acaba mi vida Siguiendo borracho tu perfido amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como cuesta lágrimas una traición El 7 de enero de 1957 A las 7 horas ingresé a la entonces escuela de cadetes de policía general Santander Llegué en busca de la gloria De poder ingresar a una institución A través de la cual llegar a la comunidad para servir Tuve la fortuna de crear el servicio aéreo de la policía nacional Hacer cursos de policía militar, de lancero, de granadero Bueno, un montón de cursos de las fuerzas militares y de la policía Hoy en día pues, detrás de 63 años de haber ingresado y servido en nuestras filas Que se me haya honrado con esta gracia tan especial Locuras, travesuras de Dios y del señor presidente de la república El señor ministro de la defensa y el alto mando institucional ¡Suscríbete al canal!